Esta es una producción de Grupo Fórmula. López Dóriga, periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la una y media en punto, pero en punto tiempo del centro de México y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo, en vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y también lo que nadie, a través de otras 30 estaciones de radio más para nuestros paisanos en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos al aire en este momento en Telefórmula, en Easy, en el canal 121, en Sky, canal 157, Total Play, canal 161, Megacable, canal 153, en Dish, estamos al aire en el canal 354. Y también, lo que nadie, estamos en otras estaciones, estamos para nuestros paisanos en Telefórmula, Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto, también estamos en Internet y redes, a través de Radioformula.mx y a través de LópezDóriga.com. Y en TikTok nos puede ver y escuchar en Radio-Bajo Fórmula. ¿Y hoy? Hoy es martes 23 de noviembre del año 2021. Han transcurrido 327 días y faltan 38 días y se termina este año. Corre la semana número 47. Y de quienes santos, Laura, muy buenas tardes, Laura Pérez y Nero. Me da mucho gusto saludarte como todos los días. De quienes santos este martes 23 de noviembre. Qué gusto verte, Joaquín. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy celebra su santo Clemente, colombiano. Felicitas y Lucrecia. Pues muchas felicidades, sí. Muchas felicidades a Lucrecia Gris, viuda de Fernández, la viuda del querido Ángel Fernández. Cumpleme, Alfred. Te mando un abrazo. Muchas felicidades, Alfredo Cortina. Guillermo de la Mora. Hoy, Guillermo, es tu cumpleaños. Muchas felicidades. Hoy es el Día de la Marina Armada de México. Muchas felicidades a todos los marinos de México. Y si todo esto es hoy, Laura, que es martes 23 de noviembre, nos quieres decir a quién va a ser santo mañana, pues mañana ya miércoles 24 de noviembre. Mañana estaremos a un mes de la noche buena. Así es, Joaquín. ¿Cómo estás nuevamente? Mañana celebra su santo Alejandro, Crescenciano y Flora. Bueno, pues muchas felicidades a todos ellos. Y saludo al equipo, al equipazo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, Karina Macías, María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Álex Gasca, Óscar Zatarán, Gina Trejo Viseño. También saludo a Salvador Escobar. En Teleforma la saludo a Ana Berta Coronado. Muy buenas tardes. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles y Dino Corona. Y bueno, pues esto. Esto es algo de lo más importante que ha ocurrido que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo en este momento, con mucho que es, pero muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana y sin duda muchísimo de lo que usted leerá y escuchará, incluso verá en el correr de las próximas horas. El presidente López Obrador defendió el acuerdo que publicó ayer por la tarde en una división vespertina del diario oficial de la Federación para que las obras del gobierno federal sean consideradas como de seguridad nacional y no se detengan con amparo. Señaló que eso no tiene nada que ver con la transparencia, sino en que se agilicen y terminen sus obras insignias. El aeropuerto Felipe Ángeles, la referencia de Dos Bocas, el tren Maya. Sobre esto, Linares advirtió que va a revisar si con este acuerdo se vulnera el acceso a la información por ser asuntos de seguridad nacional. El presidente insistió en que no va a ser obligatoria en México la vacuna anticovid como en Europa y que van a analizar, aplicar una dosis de refuerzo a los grupos vulnerables, o sea, a los adultos mayores. Van a analizar, van a analizar cuando ya, es más, le puedo decir que el presidente Biden es el presidente que más tercera dosis ha puesto a mexicanos, es el presidente que más vacunas ha puesto a mexicanos de cinco a dieciocho años. Y ahí está ese estudio de la Universidad de Washington, que advierte que debe seguir esta tendencia y luego que pase el invierno, para marzo próximo México acumularía por lo menos 415 mil muertes por COVID. Y lo que dijo el secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien admitió que ya hay indicios de una cuarta ola, pero pidió que no se enterara la prensa porque son unos distorsionadores, somos, dijo, ¿sí? De la verdad, pero nos enteramos. Y es un crimen que el gobierno, la autoridad sanitaria, sabiendo que ya hay indicios de una cuarta ola, lo quiera guardar en secreto. ¿Para qué el doctor Alcocer lo quiere guardar en secreto? Que también habló hoy por la mañana, que el Alcocer que han liberado más piezas de medicamentos, que se agiliza la entrega, y admitió lo que hemos dicho, que hay retrasos en los tiempos de entrega a hospitales. Punto. Y amagó con sanciones. No, ¿por qué no resuelven la distribución? No, hasta hoy admiten, después de tres años de gobierno, que hay retrasos en los tiempos de entrega a hospitales. Y sigue el infierno en Fresnillo, en Zacatecas. Ahí manda el crimen organizado. Hoy dejaron otros ocho cuerpos colgados en puentes y árboles. Y le pregunto al gobernador de Zacatecas, ¿qué gobernador vecino los habrá ido a sembrar allá, como dijo? La Fiscalía General de la República investiga posible corrupción y negligencia de funcionarios por la inundación del Hospital General de la Clínica Número 5 del Seguro Social, ahí en Tula, donde murieron 16 pacientes de golpe. Hoy, en este momento, en el pleno del Senado, comparecen los tres aspirantes al ministro de la Corte para cubrir la vacancia, que a partir del día 11 dejará el ministro Fernando Franco. Y Pablo Gómez comparece entre diputados para que sea ratificado, lo van a ratificar, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Y en el resto del mundo. La justicia británica inicia audiencias para la extradición a México de Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, acusada de lavado de dinero. Además de las 700 mil muertes por COVID que estima por la quinta ola en Europa, la OMS prevé un colapso hospitalario en 49 de los 53 países del bloque. Detienen a 21 personas durante la cuarta noche de protestas contra las restricciones por la pandemia de COVID en Holanda. El rey Felipe VI de España pide seguir en alerta y avanzar con prudencia frente a la pandemia ante el aumento de los casos. El presidente de Estados Unidos Joe Biden libera 50 millones de barriles de petróleo de sus reservas, esto para intentar bajar el precio del crudo. Aprueba la Cámara de Diputados de Chile el matrimonio y adopción por parte de personas del mismo sexo y pasa ahora al Senado para convertirse en ley. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. Voy a empezar contigo, voy a empezar contigo, Sara Pablo, con este acuerdo que publicó anoche el presidente López Obrador, este decreto que publicó anoche el presidente López Obrador en una edición bestertina del Diario Oficial. Israel Alda. Joaquín, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado una iniciativa de ley que busca fortalecer la figura del secretario de la Defensa Nacional a través de la creación de la comandancia del Ejército. Este planteamiento, según la oposición, representa la legalización de la militarización de nuestro país. Joaquín. Gracias, y voy contigo, Sara Pablo. Joaquín, el acuerdo publicado en el Diario Oficial busca agilizar los trámites y evitar la burocracia para que las obras se terminen a tiempo. Justificó el presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que no tiene nada que ver con la transparencia y todos están obligados a rendir cuentas. Dijo que también pretende hacer frente a eventuales amparos de opositores a su gobierno. Los detalles más adelante. Gracias, Sara Israel Alda. Reacciones. Joaquín se topará con pared del presidente Andrés Manuel López Obrador, advierten senadores del PAN, quienes acudirán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revertir el decreto autoritario, dice él, que firmó el jefe del Ejecutivo para blindar las obras insignia de su administración. Joaquín. Y mientras tanto, gracias, Israel, y mientras tanto en la Corte, Juan Antonio Jiménez. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá este miércoles la controversia constitucional presentada por diputados de oposición en contra del acuerdo presidencial que permite el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. La ponencia será de la ministra Margarita Ríos Farja. Los detalles, Joaquín. Más adelante. Mientras tanto, Maru, en la Cámara de Diputados. Joaquín, la lucha contra la corrupción es un asunto político y no técnico, asegura a diputados el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez. De lo que se trata es que se deje de robar el dinero de la gente. Mil quinientos millones de pesos han sido decomisados solo este año. El avance. Gracias. Voy contigo otra vez, Israel Aldabe. Ya aprobaron la idoneidad de los tres propuestos por el presidente López Obrador para ser ministro de la Corte. Ahora tienen que pasar el examen. Te escucho. Joaquín, en su sesión de este día, el Senado de la República elegirá a quien será la nueva ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La mayoría de los grupos parlamentarios apoyan que sea la jurista Loretta Ortiz quien ocupe la vacante que dejará del máximo tribunal de justicia de nuestro país el próximo doce de diciembre el ministro Fernando Franco. Joaquín. Lo que le habían adelantado Loretta Ortiz, Javier Giles. Joaquín, casi veintitrés minutos duró el informe que presentó este mediodía el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Reyes Rodríguez Mondragón. Un informe institucional en el que destacó los avances en materia de justicia electoral, pero reconociendo que se requiere de una renovación interna. Más adelante la información. Gracias. Voy a regresar contigo, Sara Pablo, porque el presidente reconoció que siguen batallando con las medicinas, siguen batallando, no se están surtiendo las medicinas como se deberían haber surtido. Te escucho. Por primera vez la Asamblea del Instituto Mexicano del Seguro Social se realizó en Palacio Nacional ante unas 300 personas, 21 gobernadores más la jefa de gobierno. El presidente López Obrador reconoció que su gobierno sigue batallando para el abasto de medicamentos. Anticipó que de ser necesario serán las Fuerzas Armadas las que se encarguen de la distribución de las medicinas y calificó como héroes a integrantes del sector salud que enfrentan la pandemia. Los detalles más adelante. Pues sí, son héroes, pero hay que tratarlos como héroes. Sí, el ejército, dice el presidente, está considerando que haga la distribución de las medicinas. Lo que pasa es que acabaron con un aparato de distribución y se ve corrupción que hubieran castigado a los corruptos. Pero no acabar con el esquema, porque eso es lo que han hecho. Leopoldo Espejel, mientras tanto, en el Estado de México. Joaquín, con una importante afluencia, inició la vacunación para menores de 12 a 17 años de edad con alguna comorbilidad en 35 municipios del Estado de México, entre los que destacan Zumpango, Acolman, Doty Huacán y Xistapaluca, Chalco y Valle de Chalco, Joaquín. Gracias, Leopoldo Espejel y yo voy, antes de ir a los anuncios, quiero ir contigo, Jenny Valencia, porque ¿qué le preocupa a los analistas? El COVID es la inflación. Hola, ¿qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Te comento que analistas económicos advierten que más que preocuparles el impacto económico por la cuarta hora de contagios de COVID-19, les quita el sueño la tendencia al alza de la inflación. Prevencia este año en 7.3%. El detalle más adelante. Gracias, voy a unos anuncios y regreso con mucho más la volcadura de otro trailer aquí en la Toluca, México, kilómetros y kilómetros atorados, ¿sí? Les voy a hablar con el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, y su informe ya terminó la división en el Tribunal Electoral. ¿Ha oído de la vacuna oral contra el COVID? Le tengo noticias, continuamos. Quédese aquí en Radioformula, Cadena Nacional e Internacional, además toda la información que está ocurriendo en México y en el mundo, la tiene López Origa para usted. No podemos elegir lo que sucede, pero sí quién nos lo cuente. Joaquín López Origa, un asunto de confianza. Bien, voy contigo, Mar Hernández, Fórmula Zacatecas, va a decir el gobernador Zacatecas que ya sus gobernadores vecinos ya le fueron a sembrar otros muertitos, te escucho. Gracias, Joaquín. Ocho personas fueron asesinadas y colgadas en tres puntos diferentes de la comunidad San José de Lourdes del municipio de Fresnillo, en Zacatecas. Se trata de siete hombres y una mujer, y aunque de manera oficial permanecen como no identificados, pobladores del lugar refieren que son habitantes de esta demarcación. Además comentan que durante la noche se escucharon camionetas a gran velocidad, irrupciones a viviendas y algunos disparos. Con los detalles, Joaquín, más adelante. Esto pasa en Fresnillo, que es el municipio, según el Enegi, más peligroso del país. ¿En qué momento fue dominado por el crimen organizado? Cuando el gobierno municipal, estatal y federal, lo dejó, porque el terreno que abandona el Estado lo aprovecha y lo toma y lo hace suyo el crimen organizado. Ahí está Fresnillo. Mientras tanto, Maru Rojas, este gol. Joaquín, en Baja California, la Secretaría de la Defensa Nacional, con elementos del Sistema Integral de Vigilancia Aérea, aseguran una aeronave que venía de los Mochi, Sinaloa, con 161 kilos de cocaína, más de 40 kilos de fentanil y 40 mil dólares. La droga asegurada tiene un precio estimado en el mercado ilícito de 384 millones de pesos. El avance. Gracias, voy contigo, Héctor Herrera. Especialistas de la Universidad Nacional aseguran, Joaquín, que en los últimos cinco años se incrementó en un 205% el consumo de drogas legales e ilegales entre mujeres. Y las drogas de mayor demanda son el alcohol y la marihuana. Gracias, voy contigo, Raimundo Elizalde, Fórmula Nuevo León. Esta ejecución de este empresario, que tiene que ver con candidatos de Tamaulipas, te escucho. Muy buenas tardes, Joaquín. Ya fue identificado el hombre que fue asesinado en el municipio de San Pedro, Garza García, y es Sergio Carmona Angulo, este hombre originario de Tamaulipas, quien presuntamente se dedicaba a ser empresario. A él lo relacionan con temas de venta ilegal de combustible, huachicoleo. Además, lo relacionan también con algunos políticos de Morena. Los detalles los tendrás más adelante. Y ahí en San Pedro, Garza García, el municipio más seguro del país, con sus guardias privadas, ahí lo fueron a ejecutar los del crimen organizado. Juan Antonio Jiménez. Una mujer de 65 años de edad denunció penalmente ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México al ex subsecretario de Turismo del gobierno federal, Simón Levy, por el delito de amenazas y daños a la propiedad privada. Los detalles, Joaquín. Más adelante. Gracias, Óscar Zóñiga. Esta denuncia del Colegio de Pilotos Aviadores, ojo, ¿eh? Joaquín, el Colegio de Pilotos Aviadores de México señala que a cuatro veces de ser inaugurado el aeropuerto Felipe Ángeles, se carece totalmente de un estudio sobre fauna que impera en la zona. Además, el gobierno federal no los ha tomado en cuenta en las medidas de seguridad. Joaquín. Ahí está lo que dice el Colegio de Pilotos Aviadores. Y Javier Navarro, en tu sección, ni los ven ni los oyen. Sí, Joaquín. Una numerosa manifestación se tuvo esta mañana en los alrededores de la Plaza de la Constitución del centro de esta Ciudad de México, donde decenas de personas de varios estados de la República protestaron por los créditos del Infonavit que les otorgaron, los que después de 20 años de estarlos pagando, su deuda asciende a tres veces más de lo que les financiaron. Gracias. Y, por ejemplo, ¿sabe usted que los policías no tienen acceso a créditos del Infonavit por el riesgo de trabajo? Leopoldo Espejel, la volcadura, te escucho, el tráiler. Joaquín, la volcadura de un tráiler registrado esta mañana a la altura de la zona conocida como La Pila, sobre la carretera Federal México-Toluca, con dirección a la Ciudad de México, generó un importante conflicto vehicular que se extendió por más de tres horas, tiempo en el cual se formaron filas de varios kilómetros de vehículos atrapados, Joaquín. Gracias, ingeniero Alberto Hernández, un son jefe de meteorología del Grupo Fórmula. ¿Qué tal, Joaquín? Para las próximas horas, el pronóstico de bajas temperaturas y formación de neblinas en zonas altas del centro de la República, probabilidad de lluvias en sectores del Valle de México, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, en la península de Yucatán, península Baja California y Sonora. Para la Ciudad de México, temperatura máxima 22 grados centígrados y la mínima en la zona urbana 11 grados, con probabilidad de lluvia y vientos arriba de 30 kilómetros por hora. Joaquín. Gracias, ingeniero Hernández, un son y en el resto del mundo. Laura Pérez Sinal. Gracias, Joaquín. Revela el diario The Washington Post que Donald Trump, durante su mandato, reclutó a sheriffs y a otras fuerzas de seguridad, esto para arrestar indocumentados. La Unión Europea denuncia irregularidades en las visadas elecciones regionales el pasado domingo en Venezuela. Al menos 45 personas murieron al incendiarse un autobús turístico en Bulgaria que salió de Turquía rumbo a Macedonia del Norte y este ha sido considerado el peor accidente de la década. Italia autorizó el suicidio asistido a un hombre de 43 años tetrapléjico, lo que abre el camino para legislar la eutanasia. La Casa Real Británica acusó a la BBC de publicar una información infundada en un documental Los Príncipes y la Prensa sobre justamente los príncipes William y Harry. El actor Kevin Spacey pagó 31 millones de dólares a la productora House of Cards, esto por pérdidas tras su despido por agresión sexual. Y este martes fue subastado en 13 millones de dólares un manuscrito del reconocido físico alemán Albert Einstein. El documento, se sabe, es sobre la teoría de la relatividad. Joaquín. Gracias Laura y estos en el mundo, estos en las finanzas, pues sigue caro ya, pues están los 21 el dólar interbancario en este momento. En el mundo en este momento se está vendiendo, se está cotizando en 21 pesos con 24 centavos. Aquí en México Metanilla se vende en 21.58, en los bancos hasta en 21.69. El euro en el mundo, un dólar 12 centavos, en México un euro se vende en 24 pesos con 46 centavos. Y Héctor Herrera, explícanos por qué no hay precio del petróleo. El portal de la empresa productiva del Estado Petróleos Mexicanos tiene caída más de 72 horas, Joaquín, sin que la población pueda ingresar para consultar acciones, información e incluso cotizaciones. El reporte. Se la deben haber tirado, porque no es la primera vez que ocurre y la última vez no se dio una explicación, ahora más de 72 horas tirada y seguramente son estos piratas del hackeo que están pidiendo un rescate. Porque no lo puede levantar. Bueno, yo le recuerdo, como todos los días, que tiene usted la información en tiempo real en donde? En lopezdóriga.com. Y que dónde está lopezdóriga.com y que está aquí, donde esté usted, en cualquier parte de México o del mundo, sí, al alcance de la mano. Ahí dice, envía López Obrador iniciativa al Senado para crear la comandancia del Ejército. Bueno, le invito, sí, a que se integre a la comunidad de Twitter, de Facebook. En Facebook soy Joaquín López Dóriga. En Instagram también le invito, soy López Dóriga. Y por supuesto que se suscriba al canal de YouTube. Muchísimas gracias. Vamos a todo dar. Y le recuerdo que toda la información la tiene usted en Telegram, en Spotify, en Amazon Music. Y le invito a esta página incontenible, a esta comunidad incontenible de Twitter, arroba López Dóriga. Ahí lo estamos esperando. Y que en esa tarde, que en esta tarde de martes 23 de noviembre, le voy a tener a usted todo esto. Estimas, mucho más. Soy Joaquín López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, arroba López Dóriga. Ya son más de 7 millones 950 mil seguidores. Feliz martes. Bueno, pues, en el México Real, hoy, el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, presentó su informe ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es, supongo que es el primer informe. Y, pues, le aprecio mucho al magistrado presidente del Tribunal Electoral que me haya contestado esta tarde. Magistrado, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. El aprecio es mío por abrirme este espacio y gracias a tu auditorio por escucharnos. La última vez que hablamos, magistrado, estaba en que estaba de presidente interino y luego dijo usted no, ni tampoco interino, y lo dejó y luego ya no nombraron presidente del Tribunal Electoral sus padres. ¿Es correcto? Así es, Joaquín. Hablamos ya hace un par de meses y, bueno, hoy presentamos el informe de labores que comprende un año de trabajo desde el primero de noviembre del año pasado hasta el treinta y uno de octubre de este año. Y, bueno, se dieron cuenta de muchos asuntos en materia jurisdiccional y así también como de las actividades institucionales y de la administración del tribunal. ¿Ya acabó el conflicto interno, magistrado, presidente? Sí, Joaquín. Los momentos difíciles que atravesó el Tribunal Electoral han sido superados y nos encontramos en una etapa de fortalecimiento institucional. También concluimos la resolución prácticamente de los juicios en los que se impugnaron las elecciones, los resultados electorales. Entonces, las magistradas y los magistrados hemos ratificado nuestra voluntad y compromiso para trabajar poniendo por encima a la institución. Bueno, la institución es víctima, bueno, frecuentemente de una embestida del presidente López Obrador, tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que usted, magistrado, preside, y ha dicho que en la próxima reforma electoral va a modificar la integración y funcionamiento tanto del INE como del Tribunal Electoral. En lo que toca al Tribunal Electoral, ¿le merece algún comentario? Joaquín, todas las instituciones en general pueden sufrir cambios, ya sea que vengan desde el poder legislativo o también a través de acciones internas, y en el Tribunal Electoral estamos trabajando en eso. Creamos una comisión de fortalecimiento institucional que está integrada por todas las magistradas y magistrados, así como un representante de la magistratura de salas regionales, y lo que buscamos es ejercer autocríticamente un diagnóstico y proponer cambios a los procedimientos, a la reglamentación interna. Y me parece que en el Tribunal Electoral estamos asumiendo con responsabilidad lo que nos corresponde para responder a estas demandas sociales, a la dinámica propia del cambio institucional. ¿Pero no, magistrado presidente, no acusan recibo, no les altera la vida, no toman nota, no acusan nada? Nosotros estamos trabajando arduamente, Joaquín. Por supuesto no somos ajenos a la discusión pública, sin embargo, nuestro compromiso es con los partidos políticos, en las candidaturas con la ciudadanía, para garantizarles el ejercicio del sufragio libre, y hemos resuelto más de 18 mil asuntos en este periodo, Joaquín. ¿18 mil? Sí, entre las salas regionales y la sala superior, recibimos en este periodo que se refiere de noviembre a octubre de este año, 18 mil 242 impugnaciones que se resolvieron en un promedio de 15 días. Pues no sé cómo le hicieron, no sé cómo le hicieron, porque cuando hay más de 18 mil impugnaciones, que también ya se ha tomado como un recurso político más que un recurso jurídico, ¿no, magistrado presidente? Sí, Joaquín, la competencia electoral, que es sin duda plural, también recurre a las instancias jurisdiccionales para extender esa dinámica de tensión, de controversia política y electoral. Es propio de cualquier tribunal recibir juicios, recibir demandas que expresan una conflictividad política, más allá del caso concreto. Nuestra función está en resolver con neutralidad, con objetividad, con independencia, sobre el conflicto jurídico que se exprese por parte de los partidos o las candidaturas. Ahora, fue muy interesante que por primera vez, yo creo que es la primera o segunda vez, pero no recuerdo la anterior, este extrañamiento que hizo a dos pastores de la Iglesia Católica, sobre todo el llamado que hizo, el emplazamiento que le hizo a la Subsecretaría de Gobernación encargada de Asuntos Religiosos para que les llamara la atención por haber violado el principio de la separación Iglesia-Estado, magistrado presidente. Joaquín, esto tiene relación con la nulidad de la elección en el municipio de San José Tlaquepaque, en Jalisco. La Sala Superior anuló la elección debido precisamente a esa injerencia externa, a una intervención de un actor religioso durante la última semana de la elección y la veda. Y sí, fue una vulneración grave al principio de separación Iglesia-Estado. ¿Han tenido alguna reacción de la Secretaría de Gobernación o no? No, Joaquín, nosotros resolvimos respecto de la nulidad de la elección, que consideramos determinante esa intervención, porque la diferencia entre el primero y segundo lugar, como recordarás, era menor al 2%. Hasta ahí la competencia de Sala Superior, posteriormente la Sala Regional Especializada de este tribunal resuelve sobre si hay una infracción o no a las reglas y la Secretaría de Gobernación también tiene competencia para sancionar. Pero son procedimientos distintos y la Secretaría de Gobernación ejerce sus facultades de manera independiente, autónoma, como lo hacemos en el Tribunal Electoral. Por último, magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, en el tema de la consulta de revocación de mandato, el tribunal dijo que el presidente de la República no puede hablar del tema y el presidente de la República dijo que sí. ¿Cuál es la realidad? Conforme a la legislación sobre la revocación de mandato, solamente el Instituto Nacional Electoral puede promover y hacer propaganda en torno a la participación ciudadana respecto de este ejercicio. También los partidos políticos tendrían la posibilidad de hacerlo sin destinar recursos públicos a favor o en contra de la revocación o la ratificación. Y por supuesto, los servidores públicos tienen un impedimento porque tienen que guardar un debido cuidado y conducirse con la mayor diligencia para no interferir en ese ejercicio de participación ciudadana. Pero dice el presidente que él sí puede opinar. Bueno, él comentó precisamente hace varias semanas. Sin embargo, el proceso de revocación de mandato ahorita está en una fase muy preliminar. De hecho, vamos, es una posibilidad que se lleve a cabo o no. Depende de que se completen las firmas que exige la ley para que el Instituto Nacional Electoral pueda convocar a ese procedimiento de revocación. Por último, está habiendo, no sé si lo ha visto, Morena promueve la consulta de ratificación de mandato. ¿No es una desviación de la ley cuando la Constitución habla de revocación de mandato? Joaquín, no podría contestarte si es una desviación de la ley porque podría estarme adelantando a una posible controversia. Espero comprendas que en mi función de juzgador no podría adelantar un criterio. Bueno, pero lo que está claro es que no es un proceso de ratificación de mandato, sino lo que dice la Constitución de revocación de mandato. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, la Constitución y la ley hablan de este ejercicio de revocación. Y actualmente estamos en la fase en donde las organizaciones de la sociedad civil y promotores ciudadanos están recopilando las firmas que se requieren para que se lleve a cabo. Magistrado, presidente, muchas gracias. Le deseo mucho éxito. Termina en 2024 esta presidencia, ¿no? Sí, Joaquín, a fines de octubre de 2024. Muchas gracias. O sea, le tocan las elecciones del año que viene, las seis estados, las dos del 23 y la presidencial y federal del 24, ¿no? Así es, Joaquín. En 2022 habrá elecciones a gubernaturas en seis estados, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. En 2023 tendremos también elecciones a gubernaturas en el Estado de México y Coahuila. En este estado de Coahuila también se renueva el Congreso. Y en 24, como ya sabes, Joaquín, tendremos una renovación total del Congreso de la Unión, de la Presidencia de la República, nueve gubernaturas, 30 congresos estatales y miles de ayuntamientos que también estarán en un proceso de renovación de la representación ciudadana. Sí, el periodo electoral del 24 empieza en septiembre, en octubre, porque como se adelantó la fecha de la elección, no lo tengo claro. En septiembre de 2023, Joaquín. Ah, perfecto. Gracias, magistrado. Le mando un abrazo. Gracias a ti, Joaquín. Un abrazo de vuelta. Muy buenas tardes. Ese es el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón. Y voy contigo, Sara Pablo, porque esta mañana el presidente, el doctor Sobrador, se refirió al acuerdo que publicó la edición vespertina de ayer, una edición extraordinaria, sí, del diario oficial, donde acuerda y donde establece, mejor dicho, que las obras prioritarias de su gobierno, por ejemplo, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Felipe Ángeles, y otras más, son de seguridad nacional, y que además están obligando las secretarías del gobierno, las instancias del gobierno, a entregar el contrato, la aprobación del contrato, en cinco días, y si no lo contesta en cinco días, se da por negativa ficta, como aprobado. Te escucho. El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, busca evitar la burocracia para que las obras más importantes del gobierno, como el Tren Maya, o el aeropuerto Felipe Ángeles, se terminen en este sexenio, justificó el presidente Andrés Manuel López Obrador, argumentó que es un acuerdo interno para que haya colaboración entre las distintas secretarías y se ayude a las empresas, con el fin de que no se detenga la obra, debido a trámites o permisos, en el entendido que todos se rigen por principios de cuidado al medio ambiente, justicia y honestidad. Negó que sea para ocultar información, porque dijo, no son iguales a los anteriores. Es un acuerdo para agilizar trámites. Esto no tiene nada que ver con la transparencia. Las secretarías, todos estamos obligados a rendir cuentas. Dijo que el acuerdo también pretende hacer frente a eventuales amparos de opositores a su gobierno. Porque cuántos días nos faltan para terminar el aeropuerto Felipe Ángeles, pues como 120 días, más o menos. Se imaginan si a Claudio y Ectis González, papá e hijo, porque actúan de manera coordinada, junto con el exministro Cosío, se les ocurre que hay que meter un amparo para detener la obra, porque está muy lejos el aeropuerto, porque va a hacer mucho ruido y nos presenta un amparo. Ah, pero cae el amparo en un juzgado. Pues de esos en donde si la ensartamos, perdemos, y si no la ensartamos, también, pues ya no terminamos. Al referirse a la reforma eléctrica, el presidente López Obrador acusó a quienes llama conservadores neoliberales corruptos de estar hambrientos de dinero y actuar con hipocresía y deshonestidad, pues dijo un hombre verdaderamente cristiano no estaría defendiendo contratos que significan un robo. Un hombre íntegro, honesto, con ética, con moral y diría verdaderamente cristiano no estaría defendiendo la ilegalidad, la injusticia, defendiendo el lucro. Martes día del pulso a la salud del ejecutivo dijo que se reforzará la vacunación contra el COVID en comunidades apartadas hasta donde se llevarán las vacunas junto con los pagos de las pensiones y se analiza ya la tercera dosis para algunos casos de adultos mayores. Y se va a analizar la vacuna de refuerzo en algunos casos sobre todo para adultos mayores. Ya de salida el presidente respondió así a quienes lo criticaron por su manera de sentarse durante la reunión bilateral que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos Joe Biden. Porque llegué a Washington y me senté con las piernas abiertas. No crucé mis piernas. Este, que me hacía falta pues unas clases de manejo corporal se olvidan de que este, yo vengo de Tepetitán y... Con imágenes de Oscar Jiménez en Grupo Fórmula Sara Pablo. ¿Cómo escribía yo en Milenio? A ver, si la crítica es a la postura del presidente López Obrador al sentado si no hablo posturas ideológicas no, no, no. Ni temática, no. Al sentado ¿sabe qué? Pues le fue muy bien. Le fue muy bien. Tengo aquí este libro Abándaro de Luis de Llano Macedo el creador de Abándaro ¿sí? Cuando el rock de México perdió la inocencia hace 50 años me acuerdo muy bien de aquel evento que por poco le cuesta el trabajo al gobernador del Estado de México entonces el profesor Carlos Jan González y que fue a 24 horas de Jacobo Sabludowsky y habló del evento y salió reforzado. Bueno, pues es muy interesante porque habla aquí de los antros que había así como era la zona rosa el Alfredo's el del Mónico el restaurante el Rivoli el Génova el Normandía el Jacarandas ahí se bailaba el Bellenhausen el Chalet Suizo después el Toulouse el Toulouse-Lutré quienes estaban ahí de los antros que había el Sergio que fue clausurado por la policía porque iba el presidente del hijo el hijo del presidente Gustavo Díaz Ordaz y se enojaba y lo clausuraron para que ya no fuera el 0-0 que se abrió en el Camino Real habló de la terraza casino en Insurgente de los globos bueno este abándaro de Luis de Llano Macedo cuando el rock mexicano perdió la inocencia y le quiero adelantar que en un momento después de los anuncios el presidente ha quitado a Arturo Herrera como su candidato a gobernar el Banco de México a partir del 1 de enero ¿qué habrá pasado? Continuamos Usted lo conoce lo ha escuchado visto y leí López Dóriga un periodista con cobertura total El presidente retiró la candidatura de Arturo Herrera ex secretario de Hacienda para ser el próximo gobernador del Banco de México a partir del 1 de enero el presidente ya no le gustó que Alejandro Díaz de León que tendría derecho a ser propuesto para otro segundo para un segundo periodo de siete años pues no le diera lo que él quería el equivalente a 13 mil millones de dólares de los derechos especiales de giro que el Fondo Monetario Internacional aportó al Banco de México pero nadie le dijo al presidente que no era dinero son derechos especiales de giro la idea surgió reveló el presidente López Obrador de Rogelio Ramírez de la O ya secretario de Hacienda porque hace siete meses en junio el 7 de junio de este año el presidente López Obrador anunció en la mañanera que ya no iba a proponer a Díaz de León por este tema y que sería Arturo Herrera que presentaría en un mes más su renuncia y así fue en julio en julio el presidente López Obrador envió la propuesta para que formara pasar a formar parte de la Junta de Gobierno del Banco de México Arturo Herrera y después fue ratificado en el procedimiento interno pero luego desapareció el tema en agosto se dio a conocer que se habían habían retirado la iniciativa para que Arturo Herrera fuera el próximo gobernador del Banco de México que para engrosar el expediente pero lo engrosaron de tal modo que desapareció entonces entonces estamos en el punto de que ¿quién será el gobernador del Banco de México? Sí, porque hoy es 23 de noviembre y dentro de un mes tiene que haber un gobernador del Banco de México y más tiene que haberlo antes porque el periodo en la este periodo legislativo termina el 15 de diciembre y lo tiene que aprobar el Senado de la República o sea que si estamos a 23 y el periodo ordinario termina el 15 de diciembre pues por lo menos en 10, 12, 15 días tendría que estar la nueva propuesta del presidente López Obrador no sé ratificando Arturo Herrera que dejó la Secretaría de Hacienda para ser candidato para ser el próximo gobernador del Banco de México pues para hablar con toda claridad o proponer a otro ¿qué habrá pasado? Esto ya fue confirmado por Ricardo Monreal presidente de la Junta de Coordinación Política así lo dijo El Ejecutivo retiró el nombramiento desde agosto no es para gobernador es para miembro de la Junta y la Junta procede para nombrar pero desde agosto la oficina del Ejecutivo retiró el nombramiento y nosotros no hacemos otra cosa sino aceptar la decisión Bueno pues esto es lo que dice Ricardo Monreal el Ejecutivo desde agosto retiró la propuesta de Arturo Herrera para ser integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México para ser gobernador del Banco de México ¿qué pasó? ¿qué habrá pasado? ¿quién irá a proponer el presidente López Obrador? Pues yo creo que su candidato natural de no ser Arturo Herrera para mí es Gerardo Esquivel un hombre cercano a él un hombre serio un economista reconocido nacional internacionalmente disciplinado austero capaz preparado ¿sí? Tiene todas las credenciales y además cercano a López Obrador Lo que pasa es que en la disciplina de Gerardo Esquivel no sé si en algún momento le podría decir como le diría que no al presidente cuando pide algo que no es correcto como cuando quería tener acceso que le pasara al Banco de México estos derechos especiales de giro cuando por ley el Banco de México no puede financiar ni con un dólar al gobierno federal si el gobierno federal quiere un dólar de la reserva tiene que juntar 21 pesos hoy sí 21 pesos con 24 centavos para comprar un dólar el Banco de México por ley no puede financiar al gobierno pero en fin ya hablaremos de esto en un momento porque pues es muy interesante esto de tema de la vacuna oral la vacuna oral yo le aprecio a Rodrigo Herrera fundador y presidente de Genoma Lab Internacional porque ha hecho un acuerdo con una empresa para traer a México bueno y América Latina esta vacuna oral contra el COVID Rodrigo ¿cómo estás? buenas tardes hola ¿qué tal Joaquín? buenas tardes buenas tardes a todo tu auditorio un gusto estar aquí a ver vamos a hablar primero de la vacuna ¿te parece? correcto porque es un tema muy delicado la vacuna no se esté ya aprobado por la Organización Mundial de la Salud por la Agencia de Alimentos y Drogas de Estados Unidos y aquí por la COFEPRIS ¿ya están resueltos estos trámites? no está en proceso de aprobación esto viene de una tecnología que es muy importante destacar que esta asociación es de una tecnología de un premio Nobel en química y lo que logran hacer es meter la vacuna adentro de una pastilla que es capaz de pasar la capa gástrica y de esa manera poder ser tomada en lugar de ser inyectada y eso es lo que es muy relevante hoy la vacuna la tecnología ya está preliminarmente autorizada y se iniciarán justamente en México la intención es iniciar los estudios clínicos ya de fase 2 una vez que se termine rápido la autorización en Sudáfrica que está a punto de fase 1 para que México sea el primer país que tenga la vacuna oral contra el COVID autorizada por las respectivas autoridades ¿cuántas tomas es la vacuna oral? bueno en principio son dos tomas pero sabemos desafortunadamente esta pandemia este virus es algo que nos estamos dando cuenta que llegó para quedarse desafortunadamente esperemos que no sea así pero se requiere cómo esta puede funcionar o podría funcionar como vacuna o como el famoso refuerzo que las personas tenemos en el futuro tendríamos que estarnos bien se cortó se le fue la línea así voy a uno salud aquí hasta allá te tengo aquí estoy sí entonces estamos que se puede usar como vacuna en las dos dosis o sea dos pastillas serían ¿no? correcto y en su momento como refuerzo una tercera así es y los refuerzos subsecuentes la ventaja que tiene esta tecnología es que las vacunas regularmente imaginamos imagínate el virus como lo conocemos que tiene por eso se llamaba como coronavirus porque tiene una forma de corona pero en realidad lo que tiene es que tiene unos spikes que se llaman como unas púas que esa es la parte donde las vacunas actúan pero esa es la parte que más mutaciones tiene y las otras dos partes que es la parte de la membrana y de lo que sería la proteína M y la proteína E esta vacuna ataca también a esas dos partes del cuerpo del virus y es por eso que las expectativas son que sea más efectiva ante futuras mutaciones del virus ¿esta vacuna oral que tiene el RN viajero? no esta lo que tiene es que identifica estas tres partes de la proteína y del virus actúa y actúa sobre de ellas creando los anticuerpos respectivos identificando las tres partes de la proteína a diferencia de una sola parte de la proteína que es como están hechas así las vacunas pero yo creo que lo más lo más relevante es que en algunos lugares como en muchas comunidades en México el tema de la topografía lo complicado que es la cadena fría o la cadena de frío para llevar vacunas a temperaturas de menos 60 70 grados centígrados en algunos casos menos 80 grados centígrados es compleja Joaquín y esto lo que hace es que sería a temperatura ambiente poder llevar la vacuna que además no requiere especialistas para que la apliquen sino que simplemente como tomar otra pastilla ahora dime es para de qué edades de 5 para arriba de 18 para arriba los estudios clínicos están realizando de 18 para arriba por el momento podemos hablar de algún precio ya o todavía no no todavía es una etapa muy temprana pero sin duda va a ser mucho más accesible en precio tomando en consideración todo lo que tiene que ver con la infraestructura que se tiene que montar para poder aplicar la vacuna y agregar que las personas tienen que desplazar significativamente más accesible y eso es de fondo la misión que tenemos que sea accesible para todas las comunidades y para todas las personas ahora la va a ser venta solo al gobierno para que el gobierno la provea o va a vender en las farmacias bueno ahorita estamos en una etapa muy temprano todavía para determinar eso en principio cuando hay una autorización de emergencia como se llama esto cuando se autoriza después de una fase 2 para su uso de emergencia es distribuido a través del gobierno regularmente bien Rodrigo pues gracias y son buenas noticias y espero que funcione y que funcione pronto muchas gracias Joaquín y muchas gracias a todo tu auditorio este me viene Rodrigo Herrera presidente y director del Genoma fundador pues y presidente de Genoma Lavi Internacional voy a unos anuncios después de los anuncios les tengo más información de la noticia de que el presidente retiró la nominación de Arturo Herrera para ser gobernador del Banco de México otro factor de inquietud sí de inquietud porque él había dicho el presidente el 7 de junio cuando anunció que él sería que lo hacía con tanto tiempo 7 meses de anticipación 7 de junio para evitar inestabilidad en los mercados financieros efectivamente fue una buena decisión para evitar inestabilidad en los mercados financieros pero ahora este retiro que además se tuvo en secreto desde agosto estamos en noviembre provoca justamente lo que el presidente no quería la inestabilidad en los mercados financieros la preocupación ¿qué es lo que pasó para que retiraran la propuesta de Arturo Herrera como integrante de la junta de gobierno del Banco de México? y pregunto ¿ya es definitivo? estamos en la duda y lo peor para los mercados es la incertidumbre continuamos quédese aquí en Radio Fórmula Cadena Nacional Internacional con López Óriga recuerde no baje la guardia es importante cuidar su salud use cubrebocas sana distancia y lavado de manos frecuente tengo aquí este libro escrito por Alejandro Rosas y el querido Francisco Javier González se llama Nunca te rindas la trepidante carrera de Checo Pérez está editado por Planeta y pues se lo recomiendo ¿sí? porque más es una es una gran historia la de Checo Pérez ¿sí? una gran gran historia después del sacrificio a los 15 años se fue a vivir solo a Alemania y quien lo llevó de la mano siempre lo apoyó y lo respaldó y por eso me dio mucho gusto que este que fuera Carlos el lindo que le entregara el trofeo del tercer lugar en el podio de México ¿por qué? porque sin Carlos el lindo pues no hubiera existido la carrera de Checo Pérez y siempre lo ha apoyado y siempre lo ha apoyado y siempre lo va a seguir apoyando el Checo Pérez nunca te rinda muchas gracias y tengo bueno esto sí es una bomba la bomba es que tengo boletos para el partido de mañana Pumas América en el estadio de Ceú a las 7 de la noche obviamente yo voy Pumas y la pregunta es pues déjeme a ver una en torneos cortos ¿cuántas veces han enfrentado en la liguilla Pumas de América? ¿cuántas veces han enfrentado en la liguilla Pumas de América? porque es para para ver quién se va entonces por favor comuníquese conmigo ya saben los teléfonos ya saben lopezdóriga.com lopezdóriga arroba lopezdóriga en fin y lo invito mañana al fútbol hoy le voy a decir quiénes se van y bueno voy contigo Israel Aldave está confirmado que el presidente López Obrador retiró desde agosto la su propuesta la propuesta que había hecho en junio para que Arturo Herrera secretario de Hacienda que dejó la secretaría de Hacienda para irse de gobernador del Banco de México formara parte de la Junta de Gobierno porque un gobernador del Banco de México solo lo puede ser si forma parte de la Junta de Gobierno no puede venir de Hacienda por lo menos o de la calle o de la academia no tiene que formar parte primero de la Junta de Gobierno y qué habrá pasado Israel Aldave que ya confirmó hoy Ricardo Monreal lo que le había adelantado de que Arturo Herrera ya no está en la propuesta presidencial para ser gobernador del Banco de México lo que abre muchas preguntas Israel bueno si no es Arturo Herrera quién va a ser adelante con la información Israel si así es así es Joaquín que tal gracias muy buenas tardes como tú muy bien lo señalas pues no hay una explicación de por qué el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador decidió Joaquín como tú lo adelantabas desde el pasado mes de agosto retirar esta candidatura del que fuera secretario de Hacienda Arturo Herrera para que pasara a integrarse a la Junta de Gobierno del Banco de México y posteriormente los integrantes de esta Junta del Organismo Central pues lo eligieran como el gobernador del Banxico y Ricardo Monreal como tú lo señalas Joaquín coordinador de los senadores de Morena confirmó este que sin duda pues también es una bomba Joaquín así lo dijo el Ejecutivo retiró el nombre desde agosto no es para gobernador es para miembro de la Junta y la Junta procede para nombrar para nombrar pero desde agosto la oficina del Ejecutivo retiró el nombramiento y nosotros no hacemos otra cosa sino aceptar la decisión Allí está Joaquín lo que dice el líder también de la Junta de Coordinación Política desde agosto la oficina de la presidencia decidió retirar esta candidatura de Arturo Herrera ahora lo que toca Joaquín a la Cámara Alta es esperar que envíe el presidente Andrés Manuel López Obrador una nueva candidatura para que se proceda y se pues elija aquí en la Cámara Alta quién será quien entrará a sustituir al actual gobernador del Banco de México Alejandro Díaz del León Joaquín A ver Israel el periodo ordinario termina el día 15 de diciembre ¿no? Así es Joaquín Entonces antes del día 15 el presidente tiene que dar la propuesta de quién va a ser el integrante de la Junta de Gobierno que no necesariamente sería el gobernador del Banco de México porque la Junta de Gobierno podría elegir entre cualquiera de los otros integrantes de la Junta Sí, así es Joaquín como tú muy bien lo señalas hasta el 15 de diciembre que concluye este periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión pues son los días que tendría prácticamente el presidente López Obrador para enviar esta pues nueva candidatura a la Junta de Gobierno del Banco de México ya que su actual titular y también por supuesto integrante de esta Junta de Gobierno del Organismo Central concluye su encargo Joaquín en el próximo mes de diciembre para ser precisos si no me falla la memoria Joaquín creo que es el 30 de diciembre cuando concluye su encargo Alejandro Díaz por ello el mandatario mexicano pues tiene hasta el 15 de diciembre para enviar esta propuesta aquí se va a estar esperando en el Senado de la República y como lo señalábamos Joaquín lo reconoce el propio Ricardo Monreal y también los legisladores de otros grupos parlamentarios que no se da una explicación de por qué el mandatario mexicano pues se decidió retirar esta candidatura de Arturo Herrera Joaquín una experiencia no sé yo creo que tuvo mucho tiempo para pensarle desde junio estamos en noviembre en fin gracias por tu reporte Israel muchas gracias yo voy a unos anuncios y después de los anuncios la corte discute la controversia presentada por los diputados contra el acuerdo presidencial que permite el apoyo de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad algo que existe en México desde hace años desde Luis Echeverría tenía la operación Cóndor con las Fuerzas Armadas continuamos toda la información que tiene López Orega la tiene aquí en este programa en Radio Fórmula en el mundo y a nivel nacional ¿qué tal? este martes es más desde el doctor José Antonio Lozano presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del Ipadio querido José Antonio ¿cómo estás? buenas tardes hola querido Joaquín ¿cómo estás? muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio qué gusto saludarte a la espera de que nos des luces pues hoy te traigo un tema interesante Joaquín a ver qué te parece porque es un tema silencioso del que se habla poco pero que desde hace ya tiempo viene afectando a la humanidad Joaquín y afecta de muchas maneras es la pérdida del lenguaje tan importante que hemos tenido como sociedad a nivel global Joaquín y esto es interesante porque fíjate Joaquín que el lenguaje es la manera en que nosotros transmitimos las ideas transmitimos las ideas a través de las palabras y mientras menos palabras tenemos en el léxico nuestra capacidad de pensamiento se ve así disminuida y si uno va viendo lo que ha pasado en los últimos años pues nos damos cuenta de que ha habido una pérdida muy importante del lenguaje por ejemplo Joaquín fíjate en el diccionario de la Real Academia Española en nuestro idioma el castellano hay 88 mil palabras y se ve hay un informe que se publicó en 2010 de la Real Academia de que un ciudadano normal usa entre 500 y mil de las 88 mil el diccionario de americanismos tiene 70 mil palabras los jóvenes los jóvenes entre esas 500 y mil que se usan usan una cuarta parte 240 palabras para comunicarse y es que cuando no tienes palabras para comunicarte careces de ideas que comunicar no hay la manera de construir una idea en la mente y luego poderla expresar hacia afuera esta caída tan importante del lenguaje es alguna de las causas que está afectando el nivel de pensamiento actual entre los jóvenes y entre muchas personas si uno lo ve a nivel global Joaquín en el mundo existen 7 mil lenguas muchas de ellas tienen siglos de historia pero de estas 7 mil lenguas estamos perdiendo una lengua cada semana se espera que para el año en unos 100 años más o menos tengamos la mitad de las lenguas a nivel global y uno diría y eso es importante o no bueno es importante porque cada uno de los idiomas que se habla cada una de las lenguas no solamente son palabras diferentes también tienen construcciones estructurales diferentes Joaquín como impactan en la manera de pensar de las personas impactan en la manera de ver el tiempo en la manera de concebir la responsabilidad de las personas en la manera de ubicarnos en el espacio físico fíjate unos ejemplos muy interesantes Joaquín por ejemplo hay una tribu en Australia de la que ya solamente quedan actualmente 200 200 aborígenes se llama Cook Tayorre esta tribu en su lengua en su lengua vernácula no conoce la palabra derecha o izquierda no la no la entienden ellos se ubican con relación a norte sur este oeste y parece broma que cuando uno habla con ellos y le dice oye ¿dónde estás? y te dicen al este de ti ¿cómo saben que es al este? desde niños van desarrollando una capacidad muy especial para eso una serie de estudios que se hicieron de la Universidad de California en San Diego por algunos algunos profesores fueron para allá y dieron cómo esta lengua se ha desarrollado en ese sentido otro ejemplo muy interesante Joaquín de cómo el idioma nos hace pensar diferente fíjate cómo en alemán por ejemplo la palabra puente es femenino mientras que en español para nosotros es masculino entonces mientras que nosotros cuando describimos un puente lo describimos como sólido largo etcétera los alemanes lo describen como hermoso como un puente estético porque la concepción sobre la misma realidad es diferente la lengua también entre otras cosas puede moldear mucho la manera en que nosotros vemos la culpabilidad en los demás por ejemplo en el idioma inglés no existe bien hecha la palabra accidente siempre hay una especie de culpable inclusive si nosotros lo dijéramos en español las personas dirían me rompí el brazo como si yo hubiera tenido la capacidad de romperme el brazo y no que hubiera sido un accidente y por eso el sentido también de la culpabilidad es distinto en cada uno de los idiomas esto hace Joaquín que tengamos muchos universos cognitivos en todo el mundo cada lengua es una manera de representar la realidad y esta pérdida que estamos teniendo del lenguaje a nivel global lo que está haciendo de alguna manera es perder gran parte del pensamiento que a la humanidad le llevó muchos años construir así como hay una caída en el medio ambiente y esa la conocemos hace poco estuvimos escuchando la COP26 también en la manera de pensamiento y de concepción del mundo a través de los lenguajes Joaquín y una cosa que me parece que es de alguna manera importante en ese sentido es que a la manera en que vamos perdiendo el lenguaje perdemos el sentido de nuestra vida porque no tenemos ideas ni que compartir ni que recibir al no tener palabras o no comprenderlas y no tener palabras para emitirlas al perder ideas perdemos también la capacidad de libertad como seres humanos eso nos ha hecho mucho perder el sentido de las cosas hoy las generaciones van cambiando el sentido de las cosas por sensaciones pensemos simplemente el cambio que hubo de la generación millennial a la generación emoji a la generación perdón centennial de mensajes cortos con pocas palabras con palabras contraídas pasamos a las imágenes pasamos de la idea a la emoción por eso Joaquín una recomendación que yo quisiera dejar al auditorio hoy especialmente es no cejar en tener el hábito de la lectura decía Descartes que la lectura de todo buen libro es como una conversación con los hombres que lo han escrito los más dignos de las edades pasadas una conversación selecta en la cual no nos descubren sino sus mejores pensamientos hace tiempo platicaba contigo aquí en el programa por ejemplo como en el idioma español tenemos una palabra poco conocida la longanimidad en la psicología positiva que tanto se ha empezado en el mundo ampliar y tanta gente la ha seguido en los últimos años se utiliza la palabra resiliencia tomada de la física de que un plástico puede regresar a lo que es pero no tiene la riqueza del contenido de la palabra longanimidad y nadie la utiliza porque no se conoce y está en el diccionario de la Real Academia así como esa palabra hemos perdido tantas otras y con ello Joaquín una gran cultura que hoy ojalá podamos recuperar porque si no no tendremos una sociedad capaz de pensar pero sobre todo Joaquín una sociedad que habrá perdido espacios de libertad este sería el comentario de hoy querido Joaquín doctor Lozano mi mamá mi madre decía era muy sabia decía hijo el que no sabe decir es como el que no sabe pensar absolutamente cierto Joaquín el que no sabe decir es porque no tiene una idea cuando no tienes palabras las palabras son los vehículos del pensamiento no tienes que transmitir no hay forma y no tienes tampoco que procesar dentro de ti entonces cuando va cayendo las palabras Joaquín pues lo que estamos haciendo es tener generaciones menos pensantes y esto que te decía al ser menos pensantes pierden mucho el sentido de las cosas se vuelven menos racionales y se vuelven más emocionales y al pasar del pensamiento a la emoción también con eso se pierde en gran medida la capacidad de ser libres Joaquín la capacidad de decidir de saber quiénes queremos ser de inventarnos hacia adelante y esa es la crisis silenciosa que es como la crisis ambiental estamos desecando nuestra cultura sin darnos cuenta Joaquín doctor Lozano fíjate yo tuve mucha esperanza cuando salieron las Blackberries dije los jóvenes van a empezar a escribir y luego ya desaparecieron las Blackberries y ahora pero en esa relación pues por escrito vamos a llamarle así crearon los emojis que eliminado a las palabras ya me te dice adiós adiós todo muy bien te ponen un emoji que es nada más picar algo no tienes que escribir nada así y eso también lo que para mí era un avance se ha convertido en un retroceso para el uso de las palabras y fíjate que sí Joaquín totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y fíjate que el brinco al emoji es algo muy profundo porque pasas de una idea una palabra tú la tienes que traducir como una idea el emoji lo que transmite son emociones como prácticamente lo dice el nombre emo transmite una emoción pero pierdes la capacidad de pensamiento Joaquín conocemos así es en fin hablando de lenguas hablabas de lenguas en peligro de extinción en México hay un estudio de la UNAD que habla que el 60% de las lenguas en México están en peligro de extinción en 20 años es correcto es correcto Joaquín en México hay una total de certificación de las lenguas originarias se están perdiendo de una manera muy rápida y con ello se está perdiendo siglos de cultura y de manera de ver el mundo que son parte de la riqueza cultural de este país fíjate Joaquín que en todo el mundo todo esto que ahorita lo comentamos en el español le está pasando a jóvenes en todo el mundo y está pasando en todos los idiomas parece como si el pensamiento la cultura todo lo que logró Occidente durante siglos se nos está yendo como agua entre las manos y no nos damos cuenta no nos damos cuenta que ha habido palabras maneras de pensar modos de ver el mundo que fueron la verdad muy sofisticados y que hoy ya nadie se acuerda estamos entrando Joaquín a un mundo de mayor barbarie desde ese punto de vista parece broma verdad que en el siglo 21 estemos entrando a una mayor barbarie que la que teníamos quizás hace 500 o 600 años pues en fin doctor como siempre nos dejas girando te mando un abrazo y nos vemos el próximo martes ¿te parece bien? por supuesto que Joaquín muchísimas gracias un abrazo grande gracias a ti querido doctor y doctor José Antonio Lozano Díaz siempre nos dejas girando ¿sí? es el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE voy a unos anuncios le voy a decir quiénes se van al fútbol para que vengan ahorita ya de volada por sus boletos se van de Brenda Sánchez Víctor Esparza y Marcelo Rojas y de las redes se van Sofía Godoy y José Iván Álvarez ¿dónde recogerlos Laura? tienen que venir aquí a Avenida Universidad 1273 Colonia Acázayas Alcaldía Benito Juárez tienen hoy hasta las 8 de la noche con una copia de su identificación y mañana de 9 de la mañana a 5 de la tarde para recoger sus boletos Laurita mañana el partido es a las 7 a las 5 de la tarde lo puse de 9 a 5 de la tarde bueno pues vayan lo antes posible gracias Laura gracias yo voy a unos anuncios después de los anuncios esta denuncia de una mujer contra el subsecretario de turismo Simón Levy por amenazas y daño en propiedad privada atacan a tiros a dos policías municipales de Celaya le digo mataron a uno es el crimen organizado ahí están los abrazos y el rol en Zacatecas ahora 8 colgados 8 colgados mañana va el presidente López Obrador continuo López Obriga es su mejor compañía hay mensajes aquí está Dayan con Michelle Dublé Kiss bueno les tengo más información con Laura Pérez Isner el presidente López Obrador retiró la propuesta para que el exsecretario de Hacienda Arturo Herrera fuera el próximo gobernador del Banco de México el presidente López Obrador defendió el acuerdo que publicó ayer para que las obras del gobierno federal sean consideradas como un asunto de seguridad nacional y no se detengan con amparos señaló que no tiene que ver con transparencia sino en que se agilicen y terminen sus obras insignia el aeropuerto Felipe Ángeles la refinería de Dos Bocas y el tren Maya sobre esto el INAI advirtió que revisará si con esto se vulnera el acceso a la información la oposición advierte que este acuerdo del presidente no pasará y adelantó que acudirá a la Suprema Corte el presidente insistió que no será obligatoria la vacuna anticovid como en Europa y que analizarán aplicar una dosis de refuerzo a los grupos vulnerables entre ellos los adultos mayores la Cámara de Diputados ratifica en comisiones a Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial el magistrado el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón presentó su primer informe de labores el magistrado el magistrado dijo en este espacio que conforme a la ley el INE puede promover y hacer propaganda sin destinar recursos públicos pero que los servidores públicos estén impedidos Joaquín hasta aquí la información gracias gracias Laura Pérez Cineros en realidad tienes un día muy cargado y en el Senado además de que el presidente se haya dado a conocer retirar a la propuesta para que Arturo Herrera sea el próximo gobernador del Banco de México lo que abre la incógnita de que quién va a ser está el tema de los de quién va a ser el nuevo ministro de la Corte en lugar del ministro Fernando Franco que el día 11 termina su periodo de 15 años Sí, así es Joaquín ¿qué tal? Gracias muy buenas tardes se lleva a cabo en estos momentos aquí en el Pleno del Senado este proceso de elección para elegir a la nueva ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace unos cuantos minutos Joaquín terminó la exposición de una de las integrantes de esta terna que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador Verónica de Guívez antes lo hizo el doctor Bernardo Batista también comentarte Joaquín que en estos momentos pues entra a este salón de plenos la tercera integrante de la terna la también integrante del Consejo de la Judicatura Loretta Ortiz quien todo apunta Joaquín de acuerdo a lo que han comentado los senadores entre ellos los del Partido Acción Nacional que van a votar por ella justamente en este proceso de elección el propio senador del grupo parlamentario Germán Martínez calificó a Joaquín a este proceso de elección como una simulación así lo dijo en el grupo plural tenemos claro que la definición sobre la vacante que dejará el ministro Franco está tomada al ministro Franco le damos las gracias y le extendemos un reconocimiento por la sobriedad de sus fallos pero el poder judicial está en una peligrosa ruta con sus favoritos intereses abogados con picaporte ex funcionarios federales de este y de otros sexenios con algo más que conflictos de intereses la reforma judicial constitucional y legal del once de marzo y del siete de junio pasados no sirvió para nada aunque se vendió como la más trascendente desde mil novecientos noventa y cuatro Joaquín lo que sucede aquí en el pleno del senado con imágenes de Cristian Ramírez gracias gracias Soto indica que será la magistrada del consejo de la judicatura Loreto Loreta Ortiz vamos por descontado la que van a elegir los senadores de la república para ocupar la vacante del ministro Fernando Franco y este es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca le recuerdo su columna con el café la encuentra en www.cafepolitico.com y en el economista Pepe muy buenas tardes buenas tardes Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula hoy se cumplen cincuenta años del asesinato de John Kennedy aquella visita a Texas en noviembre de mil novecientos sesenta y tres eran los triángulos de su campaña por la reelección para la elección de mil novecientos sesenta y cuatro para las nuevas generaciones como dice el clásico de Palacio Nacional el asesinato fue un año después de la histórica crisis de los misiles en Cuba cuando el acuerdo de Kennedy con el Kremlin en octubre de mil novecientos sesenta y tres evitó el estallido de una apocalíptica guerra nuclear la reflexión hoy debe ser Joaquín como las circunstancias trastornan los mejores proyectos políticos y como el asesinato de Kennedy cambió el curso de de la vida de los Kennedy terminó con una era pero también cambió la historia de esa nación y viene a la memoria la frase de Aristóteles el hombre tiene mil planes para sí mismo el azar solo uno para cada uno gracias y buenas tardes Joaquín gracias don Pepe muy buenas tardes yo soy Joaquín López Doria como siempre le agradezco a usted ya nos vamos que me escriba que me llame pero sobre todo en especial le agradezco usted lo sabe y además lo sabe muy bien que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes gracias pues por eso buenas tardes lo dejo con Eduardo Ruiz Gili como todos los días y nos vemos mañana a la una y media sin falta recuerde por favor cuídese está de regreso los contagios las muertes cuídese por favor y que pase una gran tarde esta fue una producción de Grupo Fórmula